La tarde de este martes inició un nuevo incendio en el Parque Nacional El Veladero de Acapulco, donde trabajan arduamente brigadistas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, junto con otras instituciones de los tres órdenes de gobierno, para controlar y liquidarlo. Hoy, personal de la Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Acapulco y elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, retomaron las labores para controlar dicho siniestro y evitar su propagación a fin de disminuir los riesgos que pudieran afectar la flora, fauna y las colonias cercanas. El incendio, que comenzó en circunstancias aún desconocidas, rápidamente consumió extensas áreas de vegetación, amenazando la vida silvestre y poniendo en peligro las propiedades cercanas. Desde el inicio del incendio, respondieron al llamado 19 elementos entre bomberos municipales y bomberos de subsidio de la Comisión Nacional Forestal. 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 10 más de CONAFOR hicieron guardia por la noche para evitar que las llamas se extendieran a zonas habitadas. Con este incendio, son cuatro los que se han registrado este año en el Parque Nacional El Veladero. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Gracias por ver el video.